Bueno, vamos allá, como veis siempre en dificultad máxima, y pues voy a ir por la misma alma que me cambió el traje. Como veis ahora paquete la defensa, como lo ponemos siempre. Bueno, vamos allá, como veis ahora paquete la defensa. Bueno, vamos allá, como veis ahora paquete la defensa, como veis ahora paquete la defensa. Como veis ahora paquete la defensa. Bueno, vamos allá, como veis ahora paquete la defensa. Bueno, vamos allá, como veis ahora paquete la defensa. ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Por fin, los soldados duran tela. Los componentes. Los componentes. Los componentes. Los componentes. Los componentes. Los componentes. ¡Gracias! 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 Me acodio el ciervo, papá … … … … ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!